Guerreros de Oaxaca cayó ante los Rojos del Águila de Veracruz 8 carreras por 6 en el primer juego de la serie en el Estadio Beto Ávila. En el inicio del partido, los Rojos se pusieron arriba en la pizarra con hit sencillo del norteamericano Greg Golson al jardín central, empujando a Roma Jeremías Pineda en la carrera de la Quiniela. En la entrada número 3 en su parte alta, Oaxaca fabricó rally de 4 carreras con hit dobles de Eric Rodríguez, Giancarlo Angulo y Mike Jacobs, además de un sencillo de Yuneski Sánchez frente al abridor Manuel Flores. Giancarlo Angulo impuso 2 carreras en la parte alta de la cuarta entrada frente al relevo veracruzano de Ignacio Marrujo, con doblete por todo el jardín izquierdo anotando Manuel Mancilla y Eric Rodríguez. El Águila se colocó arriba en la pizarra con otro hit doble de Isamel Salas, quien envió a Roma a dos compañeros para colocar la pizarra 8 a 6. El pitcher ganador es el joven Omar Vázquez, quien lanzó por espacio de una entrada a dos tercios, regalando una base y ponchando a un rival. La derrota es para Misael Valenzuela, quien trabajó dos tercios de entrada, aceptando dos hits y dos carreras. De esta manera, se espera que el equipo de la Berra Antequera gane el siguiente partido para que empate la serie. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.